En el mes de abril voy a cumplir 30 años de estar laborando. El oficio lo aprendí de mi padre, porque mi padre era artesano también. Yo tuve la curiosidad de observarlo cuando él estaba trabajando y yo estuve la inquietud de seguir los pasos de él. Yo era muy joven, me gustó eso, porque cuando eso había mucha... Cuando llegaban los meses de diciembre, el mes de diciembre de Santa Catalina, lo celebraba uno con una tambora limpia, amanecían en la esquina de las casas bailando, puro chanté. Antes de yo dedicarme a esto de la tambora, me gustaba mucho la ganadería. Después me aburrí de la ganadería, porque uno es esclavo de la ganadería. Yo dije, hombre, si yo puedo continuar mi arte. Y yo me he mantenido ahí, bajo pocos recursos, pero ahí me he mantenido ahí, en el margen ahí. Porque uno tiene que seguir con eso, con la tradición que uno tiene. Mi hijo que aprendió a trabajar conmigo, lastimosamente no pudo seguir ejerciendo la profesión, porque estuvo un accidente ahí en una impresa o cacatera que está por ahí de cacao. Entonces no puede. Y ahora quedé solo, quedé solo otra vez. Y entonces, estaba atrás de los jóvenes de aquí, del pueblo, los invito. Hubieron unos que le pusieron mente a eso. Y que, y hubieron otros que no, no le dieron mucho, mucho, mucho atención a los que estaban. Eso te tira de un año. Para aprender a una persona a medio, medio amarrarse bien en la madera. Hay que tener todo ese cuidado del corte de la madera. El proceso después de cortar hay que dejarla, que la madera se desagüe. Porque si uno la trabaja así, como verdecita, así, ese vaso, eso, con el tiempo se gestea todo. Porque no tiene el tiempo, no está escurrida la madera. Usted se enamora de una mujer, me enamoro yo, se enamora el otro. Si usted no se enamora de corazón de esa mujer, no llevan buenas intenciones con esa mujer. Si se enamora nada más de mente, pero si se enamora de corazón, el trabajo también hay que ponerle corazón y amor. De corazón. Pero hay que ponerle corazón y amor al trabajo. Para tener responsabilidad en el trabajo. Yo uso la barra. La barra, ese puede ser el palo más duro que sea, pero uno con una barra esa lo esmigaja porque lo esmigaja. Sí. Y hacha, un cepillo eléctrico que tengo, pero a veces ni lo utilizo. El cuero hay que tener, hay que tener la precaución de que el cuero no quede con carne, que a veces lo compra uno en los mataderos y lo dejan con un poco de carne. Hay que lavarlo, hay que lavarlo con faja y eso para que le bote la sangre, que le bote el mal olor y quede ese quesito como una tela. Lo que se aprende, en verdad, tiene que ser con material rústico. Para que sepan cómo es que es, porque es que uno no va a ser vigente, uno se muere y se acabó aquello. Lo más importante es que se mantenga. Que se mantenga, que sigan las cosas, que sigan. Lo más importante es que se mantenga. Lo más importante es que se mantenga.